Hola a todos, mi nombre es Domingo Peña. Si recordáis hace unos días vimos el proceso de compra, perdón, de stock y aprovisionamiento y ahora vamos a ver el módulo de proceso de compras. Las funciones del departamento de compras dentro de una compañía son bastante evidentes. Quizá la principal es, lógicamente, de un punto de vista transaccional, es que nos tenemos que asegurar que todos los departamentos de la compañía, todas las plantas de la compañía tengan los materiales y los servicios que son necesarios para realizar su función. Pero también es un departamento que influye notablemente en la cuenta de resultados de la compañía y es que, al final, el coste de las compras es un factor fundamental del precio que ponemos a los productos y, además, podemos estar gestionando los costes de la compañía no solo a base de precio, sino a base de sistemas de compra que aseguren que, por ejemplo, tenemos menos pedidos de emergencia o que los departamentos puedan comprar aquello a lo que están autorizados y no otras cosas, etc. Es decir, digamos que hay una gran influencia en la cuenta de explotación, pero no solamente en la cuenta de resultados, sino también en la reducción del capital circulante y es que el departamento de compras suele ser el que trabaja con los diferentes proveedores para que los plazos de pago sean mayores. Por lo tanto, podemos reducir el circulante de esta forma. Aparte de sus funciones transaccionales y de que, evidentemente, podemos estar influyendo en los ratios de gestión críticos de la compañía, hay otras funciones muy importantes. Quizá la principal es cómo seleccionar, incorporar a la compañía y trabajar con proveedores que aporten valor a la compañía, quizá es una de las funciones más importantes y también estandarizar no solamente los productos que compramos, sino también los procesos de compra. Por último, la función de compras también tiene algo mucho que decir en lo que es la calidad de los suministros. Por ejemplo, impacta en cuáles deben ser los plazos de entrega o cuáles son las características concretas de los productos o servicios que compramos. Es decir, el área de influencia es potencialmente muy alta. En la siguiente slide podéis ver una visión complementaria a lo que es el valor que para las compañías significa el crecimiento en ventas, que evidentemente es quizá lo más importante para una compañía, pero también hay que ver cómo se relaciona con ello la gestión de compras. Fijémonos que cada vez más las compañías tienden a subcontratar una mayor parte de su actividad, con lo cual la gestión de compras como porcentaje de los costes de la compañía cada vez es mayor. El porcentaje de compras sobre las ventas suele aumentar, dependiendo por supuesto de las compañías, pero la tendencia es aumentar. También ocurre que los mercados son cada vez más maduros y la oportunidad de adquirir nuevos clientes cuesta cada vez más. Es decir, los márgenes sobre ventas se reducen. Os he preparado un pequeño análisis que compara para un mismo beneficio cuánto tenemos que crecer en ventas y cuánto tenemos que reducir en coste de compras. Si pensamos por ejemplo en una compañía que tiene un margen bruto del 50%, para mejorar su valor o su beneficio en un euro tiene que vender dos euros. Sin embargo, para mejorar su beneficio en un euro solo tiene que reducir su valor de compras en un euro. Por lo tanto, hay un multiplicador de dos. Es decir, tenemos que vender el doble de lo que tenemos que ahorrar para conseguir el mismo retorno o el mismo beneficio. Podéis ver en esta misma tabla que según el margen bruto se va reduciendo, el multiplicador es mayor. Es decir, según la competitividad del mercado o el mercado es más maduro, el margen bruto se va haciendo cada vez menor y el esfuerzo en ventas que tenemos que hacer para conseguir el mismo resultado que con un esfuerzo en compras o con una reducción de compras, ese esfuerzo en ventas cada vez es mayor. Por ejemplo, tenemos el caso de una compañía que trabaja con un 40% de margen bruto y para conseguir un euro de beneficio tenemos que vender 2,5. Es decir, en este caso el multiplicador es 2,5. Esto nos da una sensación de que, primero, cada vez el enfoque en compras es cada vez más estratégico. Segundo, cuanto mayor es la madurez del mercado y menor es el margen bruto de las operaciones, más importancia tiene atender el coste de compras. Y tercero, que cuanto mayor es el porcentaje de subcontratación, mayor es, por tanto, el coste de compras y, evidentemente, el enfoque estratégico de la gestión de compras es mayor. En este entorno tenemos diferentes modelos de la organización de compras dentro de las compañías. Bueno, pues hay modelos típicos en los cuales hay un departamento centralizado de compras que hace las compras de toda la compañía. Esto tiene sus ventajas en términos de poder negociador, en términos de estandarización, de especialización de los departamentos. Es evidente que la centralización de las compras en un solo departamento tiene ciertas ventajas, pero quizá no tiene un conocimiento tan detallado de para qué estamos comprando, cuáles son las necesidades concretas de los diferentes departamentos que necesitan o áreas que necesitan esos productos y servicios. El otro modelo es la descentralización de las compras. Y es que cada departamento, cada área, cada planta hace sus compras y tiene sus profesionales de compras. Evidentemente, esto tiene las ventajas de que conocemos de primera mano para qué compramos, cuáles deben ser las características, los plazos, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, perdemos, evidentemente, poder negociador y estandarización del proceso. Últimamente, lo que más estamos teniendo a hacer es la existencia de consultores internos especializados en compras. Es decir, son profesionales que lo que hacen es establecer las políticas y los procedimientos y también dar soporte concreto en las actividades de compras que hace cada área de la compañía. De esta forma, podemos tener, por un lado, una cierta descentralización para que cada departamento de la compañía esté comprando lo que realmente necesita en el momento que lo necesita y al precio que necesita. Y, por otro lado, podemos asegurarnos a través de esa figura transversal entre los diferentes departamentos que se hace según ciertas normas, no solamente procesos de compra, asegurando la transparencia, asegurando la integridad, asegurando la conexión con la estrategia de la compañía. Este profesional que actúa como consultor interno aporta la estandarización y la conexión con la estrategia que necesitamos y, realmente, da soporte técnico a los diferentes departamentos que, a lo mejor, no tienen tanto personal especializado en comprar. Mi experiencia también es que un consultor interno o un gestor transversal a todos los departamentos aporta un gran valor porque, en el momento de la negociación de precios y la firma de los contratos, de la negociación de las condiciones, aporta mucho que una persona ajena al departamento que gestiona al proveedor pueda, digamos, establecer ciertas garantías o ciertos objetivos de precio o de servicio. Por lo tanto, este nuevo enfoque, que ni es centralizado ni es descentralizado, sino que trata de tener las ventajas de ambos sistemas, exige un nuevo perfil de profesional de compras. Bueno, pues, tradicionalmente, el profesional de compras tiene un trabajo más bien transacional, pues, de hacer pedidos. Se enfoca en el corto plazo, pues, teniendo siempre su pequeño descuento cada año. Bueno, pues, con un alcance más bien parcial, refiriéndose a las negociaciones, a las transacciones que tiene que hacer cada mes o cada trimestre o cada año. Y es un perfil profesional más ligado a la administración del proceso. El nuevo perfil es alguien que tiene que asegurar la cross-funcionalidad, alguien que tiene que asegurar el proceso de compras, la integridad del proceso, la transparencia que conecte con los objetivos de la estrategia. La estrategia es otro perfil, por supuesto, con una visión mucho más global, por supuesto, más conectado con la estrategia. Y tiene que ser un perfil no tanto de establecer o de dirigir a otros departamentos en su gestión, sino más bien de dar apoyo a otros departamentos y se da apoyo típicamente con el conocimiento de lo que significa la negociación, los contratos, etcétera, etcétera. Es decir, es un profesional mucho más completo y mucho más conectado con la alta dirección de la compañía. Como os decía antes, una de las decisiones fundamentales de un departamento de compras es seleccionar proveedores. Y aquí tenéis un ejemplo de que no siempre es fácil seleccionar proveedores. Podéis ver la cantidad de departamentos y profesionales que pueden tener pequeños intereses en seleccionar un tipo de proveedor u otro en función de diferentes aspectos. Por lo tanto, el profesional de compras debe ser alguien capaz de aunar todos los diferentes intereses o todos los diferentes micro objetivos que cada departamento tiene a la hora de seleccionar determinados proveedores. También podemos hablar de tendencias en cuanto a la disponibilidad de proveedores y es que típicamente en los antiguos procesos de compras tradicionales, que todavía existen y tienen, por supuesto, su importancia, hay más bien una fuente múltiple de proveedores. Es decir, para cada servicio, para cada suministro, hay diferentes proveedores a los que de vez en cuando ajustamos un poquito el precio o un poquito las condiciones de servicio o las garantías, etcétera, etcétera. Y lo que nos aseguramos con esto es que en cada momento tenemos tres, cuatro proveedores, un número limitado de proveedores del mismo servicio o producto compitiendo entre sí para darnos el valor, ya sea de servicio o de coste, que nosotros queremos. Otra forma de afrontar los objetivos, tanto en coste como en servicio, es unirse a un proveedor, a un único proveedor con el cual tenemos una estrategia de colaboración. Y sobre la base de unos objetivos y una alianza previamente establecida, podemos hablar de otro tipo de situaciones, que es inversiones a largo plazo, cómo puedo ayudar a mi proveedor a que haga las inversiones, a que tenga el diseño que necesito. Y esto favorece y estimula el hecho de que el proveedor vaya llevando un proceso de mejora continua tanto en diseño como en calidad como en productividad. Insisto, son dos escenarios diferentes. Los dos son perfectamente viables. Quizá el de fuente múltiple se asocia últimamente mucho más a los productos, digamos, más de consumo, en el cual tenemos varios proveedores indiferenciados, que cada uno de ellos puede ser el que nos dé ese producto o servicio. Y el de fuente única está más ligado, es más estratégico, más de largo plazo y está ligado quizá más a los suministros críticos para la compañía. Vamos a analizar varios procesos particulares de compra, que por su importancia es conveniente conocer. El primero es el RFQ, que son las siglas de Request for Quotation, que es el típico proceso que se utiliza en las grandes corporaciones, porque es un proceso estructurado que asegura la transparencia, digamos, de los procesos de compra. Está basado en que si una compañía necesita comprar un producto o un servicio concreto, lo que hace es establecer, digamos, o describir lo más detalladamente posible cuáles son esos productos y servicios. Y además, lo que hace es, una vez que lo describe, pone ese documento en el mercado de los proveedores para que los proveedores oferten diferentes aspectos de ese contrato, de ese producto, de ese servicio. Por ejemplo, pueden, por supuesto, ofertar niveles de servicio, precios concretos, plazos de pago, garantías, etcétera, etcétera. El producto final suele ser un proveedor o dos proveedores que se utilizarán para, según la compañía vaya consumiendo esos productos o servicios, se utilizarán para que nos provean de esos productos, digamos, en los costes, plazos y garantías acordadas. ¿Cuándo solemos hacer RFQs? Bueno, pues cuando, generalmente las oportunidades que se plantean son de dos tipos. Cuando queremos cambiar la organización de compras, centralizarla un poquito más o racionalizarla un poco más y se ven las principales líneas de coste y cómo con una RFQ nos aseguramos de que hay un proceso transparente, estructurado, para que tengamos el mejor proveedor posible en cada uno de esos productos o servicios. También otra oportunidad se suele dar cuando tenemos situaciones muy estables durante varios años. Bueno, pues típica situación en la cual un proveedor lleva 15-20 años dándonos servicios y eso no siempre es así, pero puede ocurrir que eso no incentiva la mejora continua en cuanto a calidad y costes. Y puede ser necesario, cada cierto tiempo, hacer un RFQ para que los proveedores estén continuamente en una situación competitiva. Un RFQ puede llegar a ser un mecanismo realmente complejo. Aquí os he preparado un análisis de lo que puede ser un RFQ en el máximo de sus fases. Al principio, evidentemente hay que tener una reunión inicial, interna, dentro de la compañía que pretende hacer un proceso de compra, liderada por el profesional de compras que lleva la responsabilidad de este proceso, pero que a lo mejor tiene que poner de acuerdo sobre los objetivos a diferentes departamentos, ventas, finanzas, dirección general, operaciones, etc. Una vez que eso se logra y que estamos de acuerdo sobre los objetivos del RFQ, hay que preparar el documento. Esto es fundamental porque ese documento suele ser luego, además, no solamente es aquello que damos al mercado para que los proveedores oferten, sino que es la base del contrato posterior una vez que termina el proceso. Generalmente, antes de un RFQ suele haber lo que llamamos un RFI, que es un Request for Information, en el cual pedimos información sobre sus productos y servicios a diferentes compañías que podrían ser proveedores. Y para esto puede haber dos rondas, una primera más amplia y otra segunda más selectiva, en la cual queremos saber algo más sobre ese proveedor y probablemente incluso puede haber reuniones para conocer a los directivos o a las personas que gestionan la otra compañía. Este proceso es más bien abierto y puede ocurrir en algún caso que nosotros hemos preparado el RFQ y en la primera o segunda ronda del RFI nos encontramos con soluciones en las que no habíamos pensado y que un proveedor o varios proveedores vemos que nos pueden aportar. Por lo tanto, es una fase más bien abierta y que puede hacer que el RFQ sea mucho más claro. Posteriormente, pasamos a la primera ronda del RFQ, en la cual ya mucho más definido el proceso de compra, se lanza al mercado, a los diferentes proveedores y esto suele acabar en una segunda ronda del RFQ, lo que llamamos el short list, la lista corta o la lista reducida de posibles proveedores que lo que hacen es ofertar definitivamente sus condiciones de precio, garantías, etc. Posteriormente, se hace un análisis de todas las ofertas, se selecciona el proveedor y se inician las fases de contratos, negociaciones e implementación. Como os decía, la complejidad es potencialmente muy alta y es muy normal que este tipo de procesos dure en un año, es bastante habitual. Otro proceso particular de compra, sin querer extenderme mucho, es el just-in-time. El just-in-time está ligado a una tipología de gestión de la cadena de suministro en la cual lo que se pretende es eliminar todo stock, todo inventario que no aporta nada al proceso, eliminar toda tarea que no aporta nada al proceso, que no aporta valor para el cliente. Suele ocurrir que hay reducciones muy importantes de stock y suele ocurrir también que para ello es necesario hacer muchas entregas con mucha frecuencia de cada vez menos cantidad. Suele estar ligado este proceso a lo que os decía anteriormente de tener una fuente única. Es decir, el just-in-time suele estar ligado a un solo proveedor para un cierto producto en el cual hay unos objetivos compartidos previamente establecidos en el cual se acuerda desde el diseño hasta las calidades que tienen que dar, por supuesto los costes, los plazos de entrega, etc. Pero ligado a lo que os decía anteriormente de fuente única, el just-in-time lo que pretende es establecer alianzas y relaciones estratégicas con unos pocos proveedores para cada o con un solo proveedor para cada suministro básico para ser capaces de montar cadenas de suministro que aporten mucho servicio y unos costes muy reducidos a través de las reducciones de inventario. ¿Qué suele ocurrir cuando ponemos en marcha el just-in-time? Pues por supuesto que hay menos proveedores, que la escala o el tamaño de cada proveedor es mayor, suele haber mejoras de calidad o por lo menos suele haber calidades acordadas, se suelen reducir los controles de calidad, esto conlleva desde luego aumentos de productividad, simplificación de la gestión y es un proceso en el cual mejoramos continuamente sobre la base de una relación a largo plazo. Lógicamente tiene unas consideraciones muy importantes que hacer y es que el proveedor tiene que estar preparado para frecuentes auditorías, para poner encima de la mesa cuál es su tecnología, cuál es su fuerza laboral, cuál es su estrategia, etc. porque está muy conectado con la compañía cliente. Y cuando puede haber productos de alta tecnología o cualquier otro producto en el que haya compras internacionales, por ejemplo en el sector del juguete, pues es muy habitual que las compañías compren en China también sobre procesos just-in-time, entonces lógicamente todo tipo de barreras que hay que conocer y hay que ir salvando. Quiero hacer también una breve mención de lo que es el e-procurement, que no es más que la compra por internet y las herramientas que existen. ¿Cuál es el valor del e-procurement? Pues evidentemente el valor es la accesibilidad. Con un ordenador y un servidor, cualquier proveedor puede darnos precio, vendernos su producto y nosotros podemos establecer conexión con multitud de posibles proveedores. Además de la accesibilidad, también hay una mayor estandarización de las comunicaciones. Por lo tanto, digamos que salvamos la barrera típica y tradicional del teléfono, el fax, el e-mail para ir a procesos mucho más estandarizados y mucho más automatizados. ¿Todo esto qué aporta? Pues en primer lugar aporta que aumenta la participación, el número de potenciales proveedores que hay en un proceso aumenta y por lo tanto la competitividad del proceso suele ser mayor. También aporta transparencia, es decir, todas las operaciones están grabadas. Todo lo que un proveedor oferta o no está actualizado en un sistema, por lo tanto elimina la opacidad que puede haber en el proceso de compras a través de teléfono, por ejemplo. Para un proveedor es relativamente sencillo conectarse, por lo tanto el coste es muy bajo. Lógicamente lo que ocurre es que el coste del proceso de compras se reduce abismalmente, pero es que también se reduce el plazo en el cual se hacen las compras, con lo cual si tenemos un ahorro de coste por el proceso de compras, también adelantamos el retorno de ese ahorro, puesto que el proceso de compras es mucho más corto. En definitiva tenemos un tipo, con el e-procurement, tenemos un tipo de gestión de compras más transparente, que es muy importante en esta actividad, y mucho más, que da entrada a un mayor número de proveedores, por lo tanto el resultado de este proceso suele ser de costes más bajos. Hay diversas herramientas de e-procurement, las tenéis descritas dentro de la documentación que os he facilitado. Me centraría en las herramientas de Advanced Sourcing, que sencillamente son motores de cálculo y de análisis muy potentes, que lo que hacen es dar soporte, sobre todo a los procesos de RFQ. Si os dais cuenta, en la anterior descripción que he hecho sobre el proceso de RFQ, podéis ver que herramientas muy avanzadas nos pueden dar la capacidad de que hay un proveedor, por ejemplo, que no es capaz de darnos todo el producto o todo el servicio, pero sí una parte de ese producto. O hay proveedores que son capaces de no darnos los productos o servicios que hemos descritos, pero sí otros similares, que además encajan mejor con otros módulos que nos pueden dar otros proveedores. Entonces, lo que hacen estos sistemas, estos motores de análisis, lo que hacen es tener una gran capacidad para combinar todas las múltiples opciones y darnos el mejor resultado. Favorece, por lo tanto, mucho el resultado final del proceso de RFQ y también el coste de ese proceso. Y lo hace, quizá, hace que ese proceso sea mucho más rápido. Por último, también, estas herramientas tienen la capacidad para replicar diferentes situaciones de negocio. Hemos descrito antes que un proveedor influye o tiene impacto en muchas áreas diferentes de la empresa. Por lo tanto, en la medida en que esas diferentes condiciones de negocio somos capaces de meterlas dentro de los motores de cálculo o de análisis, lo que hacemos es que somos capaces de replicar la complejidad del negocio y llegar a la mejor decisión de compra posible. También me voy a referir a las subastas, que es un modo también que estamos tratando de implementar mucho en las compañías. Esto tiene una gran ventaja para servicios, digamos, que no son habituales. Bueno, pues para todo tipo de productos o servicios que necesitamos comprar ad hoc para una determinada situación. Eso tiene la ventaja de que en una sola plataforma pones a varios proveedores a competir sobre ese producto o servicio concreto que necesitamos en ese momento. Por lo tanto, no necesitamos demasiado tiempo para un proceso de compra que tiene un impacto bajo en nuestro negocio. Le dedicamos poco tiempo y, además, ponemos a muchos proveedores a competir sobre ese mismo producto. Tiene, además, otras ventajas. Y es que, por ejemplo, esos proveedores que están participando en esa subasta los puedes preclasificar o los puedes preautorizar para que estén en esa subasta. De esta forma, hay un cierto filtro de proveedores que pueden acceder a tu sistema por condiciones de todo tipo, medioambientales, de calidad, etc. Y eso homologa mucho más a los diferentes proveedores que tenemos en la compañía. Muy bien, pues esto ha sido un breve análisis del proceso de compra y espero que os haya ayudado a entender mejor esta función de la empresa.